Nuestra consejera de Salud nos va a presentar el proyecto del nuevo hospital para la ciudad de Cádiz, para la provincia de Cádiz, porque, evidentemente, este hospital va a ser el hospital de referencia para el conjunto de los gaditanos. Presentando el plan funcional, presentamos lo que va a ser el modelo hospitalario con el que nos vamos a beneficiar el conjunto de los gaditanos. A partir de hoy, el hospital, sin duda alguna, estará más cerca que nunca. Para empezar, porque es la primera vez que esta infraestructura, de la que tanto se ha hablado e incluso hemos llegado a tener un cartel que, por el paso del tiempo, perdió el color, pues, por primera vez digo que lo que se presenta no es un cartel, lo que se presenta no es un sueño, sino que, por primera vez, lo que se presenta es un hospital, porque, al presentar el plan funcional, que es lo que va a hacer la consejera, estamos definiendo el futuro hospital. Por tanto, creo que este debate hoy se cierra en cuanto a expectativas y se abre en cuanto a realidades.